...más de 50 años de su vida a la actuación, a la producción, la dirección teatral y la dramaturgia, transformándose en un referente femenino de las artes escénicas, que sin duda dejará un inolvidable legado en todos quienes pudieron deleitarse con su profundo talento. Liliana nació un 30 de marzo de 1934 en Pegli, un pequeño pueblito italiano cerca de Génova. A los 7 años llegó a Chile junto a su familia, escapando de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. En Chile, después de salir del colegio, estudió dos años enfermería. Sin embargo, abandonó la carrera e ingresó a la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, donde se desarrolló como actriz y donde además conoció a su primer amor, Hugo Miller, con quien contrajo matrimonio en 1963 y tuvo tres hijas, Daniela, Moira y Vanessa. Años después, Liliana volvió a encontrar el amor con Raúl Pino, un antiguo compañero de teatro con el que estuvo hasta sus últimos días. Fue a través de las teleseries que Liliana se hizo conocida. En 1977 protagonizó la colorina de TVN, junto al actor Patricio Achurra. Lili, como le decían los cercanos, logró ganarse el cariño de todos quienes la rodeaban con su impecable y dulce personalidad. Entre medio de innumerables mensajes de despedida, Liliana nos dice adiós, cerrando el telón por última vez. Hoy dedicamos este programa y abrazamos a la distancia a la elegante, mágica, generosa, gran actriz, Liliana Ross. Claro que sí. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Nosotros comenzamos este programa recordando a Liliana Ross, una tremenda mujer, una tremenda actriz, una impulsora de talentos, también una productora, una generadora de contenidos, una mujer adelantada, según muchos, a su época, desde el mundo del teatro, del mundo de la gestión cultural. Una tremenda, tremenda, tremenda de esas mujeres grandes que sin duda la historia va a recordar y que lamentablemente ha fallecido a los 79 años. Sus restos están siendo velados en la parroquia Inmaculada Concepción, en la calle Vitacura y esquina de Alonso de Córdoba. Y mañana a las 13 horas se realizará una misa en el mismo lugar para darle luego sepultura a su cuerpo. Desde acá nosotros le mandamos un abrazo grande a su familia, a Daniela, a Vanessa, a Moira, a Raúl, su pareja, y a todos aquellos que de una u otra manera disfrutamos en algún instante, no solamente de su talento a través de las teleseries, de las obras de teatro, sino que también de la nobleza, diría yo, de esa cosa tan simple que a veces cuesta tanto encontrar. Una mujer con tanto talento, pero con una simpleza para contestar las preguntas. Tuve la oportunidad de entrevistarla en más de una oportunidad en este programa, en Radio ADN. He tenido la oportunidad hoy día de conversar con varios actores y todos rescataban lo mismo. Una naturalidad para enfrentar todo, una simpleza para comentar y para educar. Yo creo que esas son las cosas que convierten a una figura descoyante en lo suyo, como es la función teatral. Más allá de eso, en una figura descoyante en todos los ámbitos. Por eso que desde acá no queríamos comenzar este programa, que vamos a estar hablando de la situación meteorológica del país, que vamos a estar hablando más adelante del trasplante de órganos. Es un día altamente informativo, pero no queríamos comenzar esta jornada sin recordarla a ella, a Liliana Ross, que como toda gran estrella debe ser despedida con un fuerte aplauso y seguro que ustedes en sus casas también van a replicar porque a las estrellas las despedimos así, con un fuerte aplauso. Desde acá yo también me sumo y le mando ese aplauso grande a ella y a todo lo que nos deja.